Actualmente estoy trabajando en Rockwell Automation como Junior Accountant para la parte de México y el ConoSchool. Yo lo que hago es llevar la contabilidad de los países de México, Argentina, Chile, Perú y dos entidades un poquito más pequeñas que son Bolivia y Uruguay. De hecho me acaban de dar un diploma ayer por la creación de un proceso que se llama Allocation Cycles. Yo soy la única persona de toda Latinoamérica que los sabe crear y los sabe correr. Nosotros tenemos que ir más allá, demostrar que podemos dar el plus y siempre ser líderes. Ser líderes para bien, impulsar a la gente a hacer cosas buenas, a que ellos mismos den lo mejor de sí. Creer que todo tiene solución no es optimismo, es talento. Soy una persona muy positiva, muy optimista y me gusta hacer relaciones con estas personas. Bueno, la EBC para mí, te puedo decir, es la mejor escuela de México en contaduría pública y en otras carreras que tienen. Es una escuela muy innovadora que siempre está al día de lo que los alumnos están exigiendo. La EBC te está creando como un profesional que emprende, ya sea emprendiendo por tu propia cuenta, un negocio, no sé, proyectos personales, pero también te impulsa a emprender en tu carrera, en el mundo laboral, en el mundo profesional. En el momento en que tú tienes tu currículum y dices, escuela bancaria y comercial, las empresas te quieren. Yo soy Eduardo Dávila, ex alumno de EBC Campus Reforma.